El Plaza de Colonia es el campeón del torneo Cláusula. Felicitaciones al Plaza de Colonia que tiene grandes figuras. Estoy todo y me siento con muchas ganas de seguir en este ambiente de fútbol. Vlada Grimm había tenido un gran partido, quiere salir jugando. En exclusivo para Abrazo de Gol nos dimos el gustazo, el dialogar con el joven arquero uruguayo actualmente en Plaza Colonia, Nicolás Grimm. Nos va a contar sus enicios en el fútbol, a cual golero admiraba de chico, que clase de arquero es y las expectativas que quiere cumplir en este semestre. ¿Te lo vas a perder? Dale, no dale. Mira, arranqué a los 4 años en un club de allá de mi ciudad, de Nueva Palmira. En Colón se llamaba, se llamaba todavía porque todavía existe. Después soy un arquero tranquilo, que le gusta ordenar mucho, le gusta hablar mucho y me gusta jugar mucho con los pies. Me gusta mucho, siempre me gustó mucho Oscar Córdoba. Y ahora en la actualidad de Muldera también, uno de los que más miro, lo que más admiro, mejor dicho. Y está, después no mucho más. Llegué acá a Plaza por este medio de Luis Matosa, que era el actual técnico acá de Primera. Yo estaba jugando ya en la selección de mi ciudad y me contactó ahí, yo estaba en un sub-17. Se contactó conmigo y empecé a practicar acá y después ya fiché acá en Plaza Colonia. Debuté de la mano de Gabriel Añón, acá en la B. Estábamos en la B y justo se había lesionado Kevin Dawson, el actor arquero de Peñaroli. Y también me tocó entrar a mí, tenía 18 años yo. Bastante nervioso estaba ese día. Después del campeonato anterior, lo que destaco fueron que me sentí bien, me sentí cómodo. Agarré experiencia, agarré arco, cumplí muchos sueños, que era primeramente jugar contra un grande, contra Peñaroli, ayer en el estadio de ellos, el campeón del siglo. Eso fue una de las cosas que más destaco y, desde mi punto de vista, para ser un arquero novato, el buen rendimiento, sin agrandarme obviamente, el buen rendimiento que no me lo esperaba. Después de este semestre tengo expectativas de sumar minutos, porque no estoy teniendo minutos ahora, porque me recuperé de una lesión, mejor dicho, y ya está atajando otra piedra ahí en Argentina, se llama Matías Soler. Y no he tenido minutos en el campeonato. Y sumar minutos y salvarnos del descenso sería lo mejor. Y si no toca tener minutos, salvarnos del descenso para el año que viene tener otro futuro, otro punto, otra vidriera, mejor dicho, para el día de mañana poder emigrar o poder mejorar. Pues la última, Uruguay lo veo bien, lo veo que tiene buen recambio ahora con muchos jugadores jóvenes, como son Valverde, Betancur, Mací Gómez, Tearrascaeta, lo veo muy bien. Y ojalá por todos nosotros, por todos los uruguayos, que le vaya bien y todo esto, Morice, como decimos acá, nos den una alegría enorme. Y ojalá el día de mañana pueda llegar, bueno, a estar ahí, no está en ello. Y ojalá el día de mañana. Y ojalá el día de mañana.